Creo que Dios me ha formado, ha creado mis manos y vos también Creo que la naturaleza y tanta belleza de sus manos formó Tú completas hoy mi vida, quiero vivir sin tu amor Tú eres mi razón de cantar Señor El aire que respiro, la fuerza para continuar Nada sin ti yo puedo hacer Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón Quiero servirte en mí Creo que la brisa y el viento es un abrazo que siento de mi buen creador Creo que el cantar de las aves y el rugir de los mares muestran su adoración Todo el universo te alabo, yo te alabo con esta canción Tú eres mi razón de cantar Señor El aire que respiro, la fuerza para continuar Nada sin ti yo puedo hacer Tú eres mi felicidad, tuyo es mi corazón Quiero servirte en mí Quiero servirte en mí, Dios Quiero servirte en mí, Dios Quiero servirte en mí, Dios Tú eres mi razón, de cantar Señor, el aire que respiro, fuerza para continuar, nada sin ti no puedo hacer. Tú eres mi felicidad, yo eres mi corazón, quiero servirte a mi Dios, quiero servirte a mi Dios. Gracias por ver el video.